Naughty Dog es una de las empresas más importantes de los videojuegos, llevan varias décadas siendo uno de los estandartes de esta industria, siendo una de las caras visibles de Sony, dando clásico tras clásico en Playstation, desde la primera hasta la actualidad, con clásicos increíbles que marcaron un antes y después, como por ejemplo The Last of Us, Uncharted o Crash Bandicoot, que no solo fue el primero en esta bonita sociedad, sino que también es el primer video de este canal, que hoy está cumpliendo un añito, y que mejor forma para conmemorar este primer aniversario de Carpin Review, que haciendo un video relacionado al que empezó todo, así que repasemos un poquito la historia de Perro Travieso, quienes la crearon, por qué, cuándo, cómo eran antes de relacionarse con Sony, cómo llegaron a relacionarse con Sony, y todo lo que pasó después. Pero antes, suscribite, ponele me gusta, compartite el on, seguime en TikTok, Twitter, todo eso, y comentate un feliz cumpleaños, no seas sortiva. Esta historia arranca con dos amiguis adolescentes, de más o menos 15 años, que en conjunto crean Jam Software. Ellos son Jason Rubin y Andy Gavin, de ahí viene Jam Software. Jason and Andy Magic, un nombre espectacular que ya marcaba el buen gusto que tenían para el nombre de empresas estos dos pibes. A los que les encantaba experimentar con las computadoras, estaban todo el día piqui 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 con la maquinita, lo que los llevó a cuando se conocieron y empezaron a ser amigos, a darse cuenta de que se complementaban muy bien. Bueno, Jason hacía arte y Andy programaba, y para el momento en el que se conocieron, cuando tenían 11, 12 años, ya hacían fichines por sí solos. Pero lógicamente, los de Jason estaban mal programados y los de Andy eran horrorosos. Entonces dijeron, che, voy yo, coso, ¿no? Y así nació Jam Software. Se empezaron a llevar bárbaro y tenían un buen feeling laboral. Le salía todo bastante bien. Así que en conjunto empezaron a dar sus primeros pasos para sacar videojuegos de forma más profesional. No nos olvidemos que eran dos nenes de 15 años. Pero antes de lanzar su primer juego profesional, los pibes ya habían tenido intentos algo fallidos. Porque cuando tenían 13 años, había un juego de Nintendo que la rompía toda. Punch Out. Ese del boxeador que está buenísimo. Y hace poco salió un juego muy parecido a argentino que te dejo por acá, que es una exquisitez. Bueno, lo que hicieron los chicos fue hacer un port para PC. Agarrar ese juego de Nintendo, copiarlo y venderlo en PC. Claro, eran dos pibes de 13 años. ¿Qué carajos sabían de leyes? Pero había alguien que sí sabía de leyes. El padre de Jason. Que cuando vio que su hijo estaba plagiando a Nintendo. Básicamente le sugirió amablemente que desista de la creación del port. Más allá que Nintendo siempre fue Nintendo y, bueno, le gusta meter juicios por acá y por allá. Antes era un poco más tranqui. Pero igualmente, era ilegal. Y antes que le rompan el OCO, terminaron por declinar el port a PC. Aunque esa no fue la única razón. Aparte de todo este tema de que les iban a hacer un juicio, hubo otro problemita. Y es que antes era mucho más complicado todo el tema de la programación. Y hubo un fallo en una copia de seguridad que se corrompió y perdieron todos los archivos. Todos los meses de trabajo a la basura. Y eso no fue la única vez que le pasó. Al año siguiente les volvió a ocurrir lo mismo o algo similar con otro juego que estaban haciendo. Algo bastante común en aquella época donde programar era una tarea titánica. Se ve que todo el temita ese de computadoras antiguas y disquetes no era muy seguro que digamos. Pero bueno, saltemos ahora sí al primer juego de Jam Software. En 1985, ahora sí cuando tenían 15 años, más o menos. Tenían un amigo que estaba enseñando matemáticas a unos pibes de bajos recursos. Y como que les pidió un juego para que los pibes se diviertan y aprendan. Y ahí crearon Mat Jam. Un juego de matemáticas que es Lost Media. Pero terrible Lost Media. Porque solamente se conserva la tapa que encima dice 1986. Pero los pibes dijeron que hay juegos del 85 así que no tengo ni idea. Solo se sabe que tiene esta portada. Y que salió en 1985 porque lo contaron en entrevistas. Era un juego de matemáticas y poco más. Ahí desapareció el primer juego de la historia de lo que después fue Naughty Dog. Pero siguieron sacando fichines. Cada vez más profesionales. Porque tan solo un año después, ahora sí sale el primer juego comercial de Jam Software. Con 16 años en el glorioso año de 1986. Sacan Ski Crazed o como se pronuncie. Que es un juego donde sos un esquiador que va montaña para abajo esquivando obstáculos. Y es medio verga, no te voy a mentir. Lo que sí es bastante gracioso es el momento cuando el esquiador cae de jeta para la nieve. Y lo vienen a buscar en Camilla. Es bastante divertido de ver pero es sumamente repetitivo. Aunque no nos olvidemos, tenían 16 años y este es su primer juego comercial. Es una locura. Lo sacaron para la Apple Palito Palito. Una de las primeras computadoras personales que se vendía en el gran mercado. No fue un mega éxito pero sí un muy buen comienzo para los pibes. Y un dato bastante curioso es que en Crash Bandicoot 3. Hay un nivel oculto que se llama Ski Crazed en homenaje a este fichín. Pero el desarrollo no fue todo color de rosa. Hubo bastantes problemas. Para empezar el código en principio estaba hecho en Basic. Por lo tanto el juego era lento. Cada vez que empezabas a bajar un poquito más y más se volvía todavía más lento. Para que nos entendamos lo contrario a lo que pasaba por ejemplo en Space Invaders. Que no sé si recuerdan pero a medida que vas matando navecitas se empieza a mover más rápido. Originalmente esto es un bug. Pasaba porque se iba liberando memoria. Bueno acá es todo lo contrario. Así que tuvo que rehacer todo el código en Assembly. Otro lenguaje de programación que quedate con ese nombre porque lo vamos a nombrar más adelante. Pero con el arte había otro problema. No sé si recuerdan en los 80 no había mouse. Era muy poco habitual. Por lo tanto imaginate crear gráficos solamente con el teclado. O empezando a usar este novedoso aparatejo tan complicado. Bueno Jason se las tuvo que ingeniar modificando o hackeando o manipulando. No sé cómo decirlo. El Pinball Creator Set de Electronic Arts. Porque por algún motivo que se me escapa. Era mucho más fácil crear gráficos con este programa que con cualquier otro. Ah y también hice un video de Electronic Arts que podés ver por acá. Pero ojo eso no es todo el quilombo que tenían que hacer para el juego. Porque para crear los gráficos con este programa había un inconveniente más. Apple 2 no dejaba guardar las imágenes. Por lo tanto lo que hacían los pibes era medio un quilombo de reiniciar. Cada vez que querían guardar cada frame o algo así. Obviamente que iba a ser repetitivo el fondo del esquivadorcito bajando. Igualmente le salió bastante bien. Empezaban a hacerse conocidos de a poquito. Lo que los llevó a dos años después en 1988 crear un juego espectacular. Dream Zone. Y ahora con un publisher que los hizo vender un montón. Para lo que querían dos pibes de 18 años más o menos. Salió originalmente para la Apple Palito Palito. Pero después para MS-2, Atari y creo que la Amiga. Este fichín ya era totalmente mafachero. No solamente que no tenía fondos repetitivos. Sino que tenía fondos increíblemente lindos. Porque si al principio va mezclando imágenes reales con gráficos de videojuegos. Las imágenes reales son un poquito inquietantes. No te voy a mentir. Pero cuando ya salta a los gráficos videojueviles es una exquisitez. Encima después aparece un cerdo con una corbata de boca. Goti total. ¿Qué salió en 1988? A Captain Commando que tiene este video. Dream Zone es un juegazo. Es una aventura point and click de texto. No sé muy bien cómo explicarla. Es de esos juegos que vos los ves y decís. Estaban muy drogados. Pero tiene que ser muy divertido. Porque el protagonista está como en un sueño rarísimo. Que se metió y tiene que salir y todo un delirio. Con claramente hongos alucinógenos. Les fue bastante bien. Vendieron más o menos 10.000 copias de Dream Zone. Un juego fachero que los dejaba muy muy bien parados. Y encima vendieron 10.000 copias. Pero había un problema. 10.000 copias nada más. Porque Baudville, su publisher. Según ellos eran medios vaguitos. O sea, lo que decían Jason y Andy era nosotros estamos para más. Y acá los muchachos estos no publicitan ni venden bien el juego. Ellos querían ir a las grandes ligas. Los pibes querían un publisher a la altura. Un grosso de verdad. Así que con 17, 18 años y 3 juegos en la espalda. Aunque bueno, uno es Lost Media. Decidieron ir a golpear la puerta de un grande que estaba en constante crecimiento. Electronic Arts. Le presentaron Dream Zone. Y le dijeron, mira, este es el fichín que hicimos nosotros dos. Vendió 10.000 copias. Y les encantó. Quedaron enamorados. Porque sinceramente es un juegazo. Así que Electronic Arts no dudó. Y la gente de Trip Hawkins les dijo, vení. Yo te doy platita. Te financio el próximo juego. Y te doy un porcentaje de la venta a vos. Así que rápidamente se pusieron a trabajar en el juego que salió en 1989. Keef de Teef. O sea, Keef el ladrón. Para los que no entienden, mi refinado inglés. Salió también para la Apple Palito Palito GS. Que era básicamente la máquina que manejaban a la perfección. Y si bien su portada es medio feucha. No le hace mucho favor. No vendía muy bien esa portada. La verdad es bastante fea. Hicieron un muy buen juego. Era algo así como una aventura de texto. Con combate, sigilo. Toma de decisiones. Y todas esas cosas que estaban muy bien a fines de los 80. Todo bien... ¿Liberal medieval? Bien rolero. Y con una historia bastante particular. Me llamó la atención la verdad. Porque hay algo bastante particular. Y es que Electronic Arts no les dio libertad creativa total. Les insistió en agregar más y más comedia. Le metieron un par de guionistas cómicos. Y eso se notó en el rumbo que fue tomando el juego. Y en especial la portada. Que por esa razón debe ser tan fea. Porque en principio no iba a ser un juego gracioso. Y tenés peleas, robos, sigilo. Muy buena historia. Porque estuve viendo unos let's play bastante facheritos. Y si bien no envejeció tan bien. Es un fichín muy lindo. Muy atractivo. Divertido. Es gracioso. Vendió más de 50.000 copias. Una animalada. Tenían 18 años los chicos. En este momento, 1989. Se van a la universidad. Siguen trabajando juntos. Pero a distancia. Uno se fue a Michigan y el otro no me acuerdo. Pero estaban bastante lejos. Por lo tanto, tenían que trabajar en internet. En 1989. Era un quilombo bárbaro. Hacían lo que podían. Pero Electronic Arts volvía a querer sacar jueguitos de ellos. Así que les propuso uno nuevo. Tuvieron que volver a vivir juntos. No llegué a encontrar si terminaron sus estudios o si largaron a la mitad. Pero en medio de todo eso, sacan Rings of Power. Exclusivamente para Sega Mega Drive y Sega Genesis. Y se nota que el juego en principio estaba planteado para hacerse en PC. La decisión le salió bárbaro. 100.000 copias vendió este fichín. Es un fichín de vista isométrica, bien rolero, con un toque de su aventura gráfica. Mucho texto. Pero con un énfasis en el combate bien bien marcado. Y con una particularidad. Tenía algo que a todo el mundo le encanta hoy en día. Era críptico. Porque al parecer para entender la historia tenías que ir hablando con distintos NPCs que te iban contando cosas no muy directas. Así que podemos decir que Rings of Power es el Dark Souls de los juegos de Naughty Dog. Y a todo esto, cuando pasaron a llamarse Naughty Dog, vendieron Jam Software About Bill. Y ahí tenían que crear un nombre nuevo. De ahí sale Perro Travieso. A partir de Keith, pero no está 100% chequeado. Pero vos confías. Porque ahora toca laburar de nuevo con Trip Hawkins. Que no sé si recuerdan, pero en el video que conté sobre la 3DO, el tipo sacó su propia consola y yo metí otro chivo. La 3DO era una consola muy muy potente. Estaba más cerca de una PC que de una consola de la época. Funcionaba con CDs y era muy muy cara. 700 dólares más o menos. Pero bueno, habían quedado con muy buena relación con el señor Trip. Entonces el tipo les dijo, che, ¿te quieren hacer unos jueguitos para mi consola? Y creo que no hace falta decir que la 3DO fue un fracaso absoluto. Pero bueno, en esa época los juegos de pelea estaban muy de moda. Mortal Kombat, Street Fighter y un montón parecidos que fueron quedando por el camino. Y otros que empezaron a aparecer. Juegos muy divertidos. Fue una época muy jugosa para los juegos de pelea. Así que decidieron ir por ese lado para la 3DO. Crearon en 1994 Way of the Warrior. En principio hacer un juego de pelea iba a ser mucho más fácil que hacer los juegos de rol que venían haciendo. Y sí, las inspiraciones se notan muchísimo. Hay mucho de Mortal Kombat y sobre todo películas de Kung Fu. Sí, por ahí los gráficos de los personajes no son de lo mejor, pero los fondos sí. Sí, son una exquisitez. Los pibes estaban medio hinchados a las bolas de los publishers, así que laburaron sin uno hasta el final. Cuando tuvieron que lanzar el juego, fueron a presentarlo a la CES. En el año 1994, un año después que en ese mismo evento, Sega presentó estas gafas de realidad virtual. Y ahí varias empresas grosas fueron las que se interesaron no solamente en este juego, sino en ellos como empresa. Cristal Dinámico se quedó ahí nomás, pero el afortunado fue ni más ni menos que Universal. Por suerte para nosotros, la 3DO fue un fracaso y eso hizo que Naughty Dog tenga que buscar nuevos rumbos y no sacan más juegos para esa consola de mierda. Y como Universal les dijo, hagan lo que quieran, tienen libertad creativa, se envalentonaron. Pero ojo, antes de entrar a la época dorada de Naughty Dog, los muchachos trabajaron un tiempo en televisión para un programa que funcionaba con CGI. Pero bueno, nada relevante. Después de eso, llega la época dorada de Naughty Dog y aparecía PlayStation. Que dijo, che, pará, Sega tiene a Sonic, Mario es de Nintendo, necesito una cara que sea referente de mi consola. Y ahí Naughty Dog, medio con ayudita de Universal, le dijo, che, mirá, yo estoy creando a Willy the Wombat. ¿Te cabe? Es un plataformero con un personaje re gracioso y con una historia re pintoresca. Les encantó. Y ahí empezó la sociedad PlayStation Naughty Dog. Todo este tema es historia conocida en el primer video del canal, que te insisto, anda a mirarlo después de este. Es medio verga, pero me gustó. Fue un éxito rotundo, sacaron Crash 1, al año siguiente Crash 2, al año siguiente Crash 3, al año siguiente el Crash Team Racing. Una locura. En cuatro años, cuatro juegos que rompieron absolutamente todo. Crash después siguió existiendo un tiempito más, pero ya no era de Naughty Dog. Los spin-offs y todo eso que vino posteriormente fue de otras empresas. Por lo tanto, Naughty Dog recién volvería a crear un nuevo juego para PlayStation 2. Buscaban nuevos horizontes, crear un mundo más grande, más profundo. Medio como sucesor espiritual de Crash Bandicoot, según los mismos muchachos de Naughty Dog, crearon Jack and Daxter. Pichín que fue creado con un lenguaje de programación creado por Andy Gavin. El Game Oriented Assembly List, conocido como GOAL. Jack and Daxter de Precursor Legacy salió en 2001 para la mejor consola de la historia, PlayStation 2. Le fue bastante bien en críticas y dentro de todo le sirvió a la empresa para ganar más plata y prestigio. Por lo que las secuelas no se hicieron esperar. Casi con la misma frecuencia que los Crash sacaban uno más o menos por año. Porque fueron saliendo en 2001 Precursor Legacy, en 2003 Jack 2, Jack 3 salió en 2004 y Jack X Combat Racing en 2005. Prácticamente un calco de lo sucedido con el marsupial. Solo le faltó crear un party game y ya era igual. Una muy buena saga que no tuvo tanto éxito como se merecía. PlayStation volvió a tener una nueva cara visible por parte de Naughty Dog. Y se empezaban a mejorar los lazos. Al punto que en una reunión en 2001 sucede algo trascendental. Eran todos jiji jaja cuando José Sony le dice a los chicos. Bueno todo muy lindo, ¿cuándo me venden la empresa? Y así fue como Naughty Dog pasó de ser de Jason y de Andy para ser propiedad de Sony. Y si bien la vendieron en 2001, los pibes siguieron trabajando hasta más o menos 2004. Y a partir de ahí los rumbos de los fundadores y de la empresa se separan. Desde 1983 más o menos haciendo juegos juntos hasta 2004 con una empresa gigante. Pero ahora tocaba una nueva generación de consolas. PlayStation 3. Que recordemos salió bastante mal al principio. No tenía juegos de peso. Después remontó. En gran parte por la cantidad de juegos increíbles que fueron sacando. Naughty Dog sacó en 2007 el que es para mí la mejor saga de los videojuegos. La más pochoclera, la más disfrutable. No será el mejor videojuego, no tendrá la mejor historia, la mejor jugabilidad. Pero sin dudas siempre, siempre vas a disfrutar de Uncharted. Empezando con Uncharted Drake's Fortune. La fortuna de Drake. Tiene disparos, pases, humor, carisma y sobre todo espectacularidad. Por todos lados es increíble. Por todos es amado. Desde el principio, el puntapié que logró dar Amy Henning y después Neil Druckmann fue una locura. Dos años después, sale el que para mí es el mejor de toda la saga. Uncharted 2. Para 2009, ya era una de las caras visibles. Porque recordemos, como repasé. En el video de God of War por la historia, empezaba a decaer un poquito God of War. Pero ahí apareció Uncharted y rompió todo. Se ganó su lugar y terminó como la cara visible de PlayStation. Tres generaciones seguidas sacando el referente de la generación. Y necesito que saquen esta trilogía para PC. De ventas, no voy a hablar locuras. Locuras en PlayStation 3. Locuras en PlayStation 4. En 2013 para PlayStation 3 y PlayStation 4. Sacan, seguramente, el mejor juego de la historia de la empresa. The Last of Us. Una historia durísima. Crudísima. El principio del juego creo que es uno de los más fuertes que recuerde. El impacto de la historia. Cómo te cuentan las cosas. Te hace doler. Y encima de tener una historia espectacular, está acompañado por un muy buen gameplay. Te transmite todo muy bien. Estás indefenso. A mí me daba desesperación jugarlo. Es simplemente perfecto. La historia de principio a final. Que para mí cierran increíblemente bien. Sin la necesidad de una secuela. Es un finalazo impresionante. Y después de esto, fueron sacando alguna que otra remasterización. No vamos a discutir si eran innecesarias o necesarias. Eran innecesarias, claramente. Pero recién un par de años después, conoceríamos la nueva entrega que Perro Travieso tenía para Uncharted. Que en 2016 nos da la cuarta entrega. Dando un cierre a toda la historia. Increíblemente muy buen cierre. Encima en el juego podés jugar a Crash. Así que... Coty. Un año después, sacaron un spin-off. Que es el Lost Legacy. Con Klaw como protagonista. Y está bueno. Es Uncharted, pero sin Drake. Pierde muchísimo. Es sin dudas el peor juego de la saga. Obviamente, hay que tener en cuenta que esto es básicamente una expansión. No es un juego completo. Igual ojo, esto lo digo porque yo me pasé los cuatro al hilo. Y después el Lost Legacy. Así que capaz estaba medio quemado de tanto tirito y tener suerte. Amo la saga. Y creo que es en conjunto una obra maestra. En 2020 sale el último juego original de la empresa. Que supera totalmente mis expectativas. The Last of Us 2. Es claramente superior a la anterior. Y hay que ser superior a una obra maestra. Porque fuera de joda, vuelvo a decirlo. The Last of Us es el mejor juego de perro travieso. Y si bien en el 22 sacaron una remake de la primera entrega. Este es el último juego original. Y todo eso que dije que no necesitaba un nuevo juego porque al final era perfecto. Bueno. Las pelotas. El 2 es más perfecto todavía. Ah, y todas esas polémicas pelotudas que hubo cuando salió el juego. Me chupan bien un huevo. The Last of Us 2 es uno de los mejores juegos de la historia. Y no estoy exagerando. Uno podía creer que después de la venta de Naughty Dog a Sony. Podían llegar a caer. Se fueron los dos tipos principales. No solamente los fundadores. Dos tipos muy buenos haciendo videojuegos. Todo indicaba que podía irse en picada. Pero no. Por el contrario. La empresa mejoró. Si bien venían muy bien con ventas. Sobre todo después de Crash. Lo que pasó con Uncharted en adelante es una locura. Y esto fue más o menos la historia de perro travieso. Empezaron siendo dos nenes de 13 años haciendo juegos por diversión. Y terminaron creando las mejores obras de la historia de los videojuegos. Y nada. Espero que les haya gustado. Y bueno. Fin. Pero antes de irme. Este es el primer aniversario de Carping Review. Un año haciendo videos. Es mucho tiempo. Son muchos muchos videos. Podría haber tirado más y más chivos. Porque me da gracia. Básicamente publicitar mis videos en mis videos. Pero fuera de joda. Me puse a repasar la lista de videos que hice. Y es una animalada. Son muchísimas historias. Muchos juegos clásicos. Muchas consolas. Muchas empresas. Muchas personas. Y videos con otro tipo. Yo que sé. El de Age of Empires. O el video de Edmund Macmillan. O el video de la emulación. Son muchas cosas en un año. Y yo me la estoy pasando bárbaro. Haciéndolo. Encima es el último video. Con la luz. Esta pedorra. De emergencia. Que no sirve de nada. O sea. Pero bueno. Es lo que hay. Porque me compré la lucecita. Esa mágica. Para iluminar. Cuestión. Muchas gracias a cada uno de ustedes. A los que estuvieron al principio. A los que estuvieron en el medio. A los que están en el final. A los que se fueron. A los que vinieron. A los que volvieron. A todos. Vamos a seguir hablando de boludeces. Voy a seguir jugando juegos falopa. Voy a seguir jugando juegos clásicos. Voy a seguir hablando sobre empresas. Que es casualidad que los últimos juegos hayan sido todos sobre empresas. Pero bueno. Se viene mucho más Carpin Review. Ojalá siga esto por muchos años más. Y gracias a cada uno de ustedes. Compartan esto. Pónganle me gusta. Suscríbanse. Y sobre todo. Comentense. Un feliz cumplanitos a Carpin Review. Y nos vemos la semana que viene. Y aguante boca.